Estamos de vuelta con más de Viva la Mañana. Qué bueno que nos esté sintonizando. Es viernes, es día para sonreír. Además, recuerde, hoy es el día mundial de la sonrisa. Así que, por favor, hacerle honor a esas sonrisas hermosas, como por ejemplo la de mi querido Pedro Chandiano, que es una de las sonritas más envidiadas, Federia. ¿En serio? De verdad, es que tenés una sonrisa medio perfecta. ¿Ah, medio? Sí, te tenemos un poco de envidia. De hecho, si te pasa algo, ya sabes. Y no puedo sonreír porque ya estoy comiendo un poquito. No es cierto, Lorraine. Tiene una buena sonrisa. Es la envidia, hombre, la envidia. Son de plástico, son de reales. No, no, la verdad es que sí, tenés una linda sonrisa. ¿Vos también? Ah, muchas gracias, sí. Ahorita no porque acabo de comer, entonces no lo veo. Yo estoy en esas también, ¿verdad? Pero bueno, de hecho, toda la gente que sonríe, todos son lindos, guapos, bonitos y bonitas. Es que sí, hay que sonreír a la vida, a las circunstancias, a todo lo que pase, a reír, a reír, a reír, sobre todo hoy, que es el día mundial de la sonrisa. ¿Y qué te parece si nos vamos al occidente o al suroccidente? Espérame, espérame. A ver. ¿Querías efectos de sonido? Por favor. A ver si me salió. Es una camioneta. Eso, nos vamos gracias a Fórmula 1, señoras y señores. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en este lugar nos dan la posibilidad de atendernos muy bien por más de 50 años. La excelente atención, la calidad, el buen servicio, han sido los ejes principales de Gasolineras Fórmula 1. Por ello, seguimos trabajando para darle lo mejor en todo. Usted puede visitarlos en las diferentes tiendas supermarkets que ellos tienen. Ellos encontrarán o le darán a usted, mejor dicho, los mejores precios, las ofertas, los promocionarios de temporada. Además, disfruta de los agradables momentos en las exclusivas salas VIP, las primeras en el mercado. Recuerda, entonces, Gasolineras Fórmula 1, líder en servicio. No de la mañana con 39 minutos. Nos vamos a la cocina. La chef Emita de Rodríguez va a preparar algo delicioso. Y continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y ahora nos trasladamos a nuestra región favorita de la casa, creo yo, y es la cocina, porque aquí es donde se preparan esas delicias. Hoy acompañados de la chef Emita de Rodríguez. Chef, ¿cómo está? Mucho gusto, bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a preparar hoy, chef? Ay, pues hoy como ya estamos... Especialista en dulces, especialista en pasteles, especialista en postres, ¿verdad? Muchas gracias, sí, me gusta mucho. Tengo ya muchos años de estar trabajando en eso también, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ahorita como ya viene esa época tan maravillosa que son los meses de fin de año y que en Guatemala pues tenemos también una bonita temporada de algunos productos de alimentos, entonces vamos a preparar hoy un delicioso pan de calabaza. En esta oportunidad lo vamos a hacer de calabaza, pero lo pueden hacer con un ayote nacional que queda exquisito. Ah, bueno, eso sería también de repente para la próxima vez que nos visite porque tiene que venir para terminar de preparar entonces esa receta. Bueno, vamos a colocar en pantalla entonces los ingredientes para nuestro pan de calabaza que ya se está acabando aquí en el programa. Bueno, tenemos entonces ya en pantalla una taza y tres cuartos de harina para todo uso, una caja de cuatro onzas de pudín de vainilla, una cucharada de polvo para hornear y una cucharadita de bicarbonato. Un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, una cucharadita de canela en polvo, media taza de aceite vegetal. Una taza de azúcar, dos tazas de puré de calabazas o ayote, como mencionaba la chef, dos huevos grandes y media taza de nueces picadas o pecanas, como usted lo prefiera o si no le echa las dos, no importa. Bueno, chef, ahora sí, manos a la obra y déjame la ver las manos, me quite los anillos, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, miren, este es un panito bien, bien fácil, así que solamente ustedes en casita consigan los ingredientes, trabajenlo el día de hoy o el día de mañana y van a tener un producto para el fin de semana delicioso. Este es uno de los panes que mientras más días pasan, el sabor se pone como más intenso, como más delicioso y es suavecito, ¿verdad? Que es lo más importante de probar un panito que tenga como esa humedad, que no sea reseco al paladar, sino que sea fácil de masticar, fácil de tragar y especialmente pues que quede delicioso. Me parece, chef. Muy bien, entonces ahorita vamos a dividir los ingredientes, vamos a poner aquí en este tazón el puré, en este caso tengo, este es puré de calabaza natural, compré la calabaza, la cociné, la lavé, la partí, la cociné con muy poca agua, sin nada de azúcar y luego cuando ya está lista, que ya está cocida, tierna, que cuando nosotros le metemos un tenedor o la punta de un cuchillo, se ve bastante suavecita, la sacamos, la escurrimos y luego le sacamos la carnaza y lo pasamos por un pasapuré o por un procesador sin nada, nada de líquido. Perfecto, chef. ¿A partir de qué mes tenemos nosotros ya esta, como que el cultivo de calabaza, que es la temporada de calabaza? Claro, fíjense que yo lo empecé a ver más o menos como a mediados de septiembre, el ayote acá, sí, el ayote y la calabaza pues la acabo de encontrar en el comercio. Esto, las mismas indicaciones para cocinar la calabaza, es la misma indicación para cocinar el ayote. Le vamos a agregar el aceite, agregamos azúcar, agregamos aceite y se va mezclando, por favor. Le vamos a agregar los huevos también, los dos huevos y lo vamos a mezclar bien a que se integren las claras, las yemas, el puré de la calabaza. Recuérdense que si trabajamos con calabaza, el panito nos va a salir de ese color, ¿verdad? Un color así como naranja suave, amarillito. Si lo trabajamos con ayote, depende de la región o depende del color del ayote, nos va a salir como verdosito. Como verdosón. Sí, café, verdoso, pero tiene un sabor... Exquisito. Exquisito, delicioso. Esta receta también la pueden utilizar para hacer muffins. Nosotros en este caso lo vamos a hacer... Unos cupcakes también, para que nos queden este producto bien húmedo y con una buena consistencia, a la hora de que le mezclamos los ingredientes secos, vamos a tener el cuidado de no batirlo demasiado. Solamente lo vamos a integrar, porque si lo batimos demasiado nos va a cambiar el producto. Luego acá vamos a mezclar lo que son los ingredientes secos. Vamos a agregar harina, por favor, y tal vez para irlo mezclando. Esto tiene una variación, tiene un sobre de pudin de vainilla que conseguimos en el supermercado y ustedes lo consiguen como pudin de vainilla y más o menos pesa entre 3 a 4 onzas. Entonces lo agregamos ahí, el pudin de vainilla. Uy, qué rico, cómo huele la vainilla. Huele delicioso. Le vamos a agregar el bicarbonato. Recuérdense que como este puré es pesado, necesitamos como un ingrediente que le dé fuerza para poder subir. Para poder levantarlo, ¿verdad? Exacto. Le vamos a agregar polvo para hornear también, previamente cernido. Todo esto tiene que ser previamente cernido. ¿Y finalmente? Le vamos a agregar canela en polvo. Eso es lo que se le siente también, porque ya probamos un poquito de lo que habíamos terminado y sí se le siente el sabor a canela. Claro que sí. El sabor a navidad, ¿verdad? ¿Recuerdes? Guárdenme un poquito. Claro que sí, con mucho gusto. Y tenemos aquí un invitado, un intruso en la cocina. Un intruso, no soy un intruso. No, no. Solo le vine a pedir a la chef, gentilmente, que me guarde un pedacito. Y le vamos a guardar todos los pedazos. Sí, con mucho gusto. Tan linda. Gracias, gracias. Bienvenido, Ricardo. Se puede llevar un pedacito, Ricardo. Está muy, muy rico. De una vez, claro que sí. Aquí tenemos platitos. Y aquí tenemos el tenedor también. Ahí está. Es delicioso. Yo sé que le va a gustar mucho. Claro que sí. El pedazo que está ahí a la mitad se puede mordir. No se pudieron resistir. No se pudieron resistir. Ahí estamos. Está muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, seguimos. Buen provecho, buen provecho. Muy bien, entonces le vamos a agregar. ¿No es moscado? No es moscada y jengibre. Perfecto. Recuérdense que como son sabores como típicos de esta época, podríamos variar. Sí, podríamos variar. Tenemos que tener mucho cuidado también con agregarle demasiado, ¿verdad? Porque si no va a ser pan de jengibre o va a ser pan de no es moscada. Bueno, ¿estamos? Ahí está. Nos quedamos preparando esto. Y tenemos aquí, entonces, le podrían agregar también clavo en polvo, un toquecito de clavo en polvo. Le podrían variar y si no les gusta ni el jengibre, ni la nuez moscada, ni nada, le podrían agregar solamente canela en polvo. Eso quedaría excelente. En lo que nosotros terminamos, entonces, aquí de mezclar nuestros ingredientes, le comentamos que el domingo hay un gran espectáculo. Se lo anticipábamos desde hace ya varios días y es que el show de Nancy va a tener dos conciertos, no uno, sino dos conciertos el día de domingo. Y a continuación vamos a ver, entonces, una probadita aquí en nuestros estudios. En el mes del niño, Guatevisión tiene una sorpresa para ti. Chiquirrines Club, 12 años, ven a disfrutar. Bailaremos y cantaremos todos juntos ya. Este 9 de octubre celebra con nosotros los 12 años de Chiquirrines Club. Ven con toda tu familia al Exposenter de Tical Futura a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde y disfruta de un gran concierto. Las entradas estarán a la venta el día del evento. Chiquirrines Club, 12 años, ven a disfrutar. Con el apoyo de... Salta y Chiquirrines Club, 12 años, ven a disfrutar. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El lobo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chiva chivita, sal de ahí chiva chiva Sal de ahí chiva chivita, sal de ahí chiva chiva Vamos a llamar al fuego para que queme al palo Vamos a llamar al fuego para que queme al palo El fuego no quiere quemar al palo El lobo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chiva chivita, sal de ahí chiva chiva Vamos a llamar al agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva Sal de ahí chiva chivita, sal de ahí chiva chiva Vamos a llamar al tubo para que se lleve al agua El tubo no quiere llevarse al agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva El palo no quiere salir Sal de ahí chiva chivita, sal de ahí chiva chiva Sal de ahí chiva chivita